Mi gente, estamos de vuelta con Viernes de Quincena. Saquen las chelas. Ya, ahora ya es necesario, Morizo. Unas chevecitas aquí. ¿Y saben por qué? Porque este Viernes de Quincena sí es Viernes 15. Y vacaciones. Y vacaciones. Viernes santo. Pero mira nomás la personalidad que tenemos aquí en Viernes de Quincena. Mira nomás. De lujo. Malory Caballero, señoras y señores, en Viernes de Quincena. Malory, ¿te gustan los Viernes de Quincena? Me encantan los Viernes de Quincena. Aunque, bueno, no percibes quincena, ¿o sí? Pero es bonito. Pero sí, es bonito. Como que todo el mundo está alegre, buena onda. Y hay tráfico. Ah, bueno, así es lo bonito. Y los lugares están llenos. Bueno, son vacaciones. Al igual y no, ¿eh? El tráfico está bien suave. El tráfico en general está suave. Sí. La gente no se estará... Mucha gente sale. Sale. ¿Ustedes van a salir? Yo sí. Tú sí vas. ¿A dónde vas, Malory? A Punta Mita. Punta Mita. No conozco. Te recomiendo ir. Pero sí, sí he visto... La Riviera Nayarit. ¡Qué delicia! Nayarit me suena que alguien va mucho por allá. ¿A Nayarit? A Nayarit. Nuestro presidente. Nuestro presidente va mucho por allá. Ah, no manches. Gente bonita, ¿usted dónde está? ¿Está descansando en su casa? ¿Está de viaje? No importa. Lo bueno es que ya es viernes de quincena y está escuchando este programa. Así que, pues bueno, saquen las chelas. Si está en la playita, pues también relájese, que es este momento bonito en donde hablamos de noticias financieras y económicas y de negocios relajados. ¿Habrá alguien en la playa escuchando este episodio así de que ha costado? Sí. A mí se súper antojaría, tipo, en puntamita. Algo relax, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Es más, si usted lo está viendo en la playa, mándenos una foto. Mándenos una foto y un mensaje a Twitter, Instagram, donde sea, donde usted guste y mande. Mándenos ahí una fotito y donde se vea ahí el celular. En la playa, con el video. Con el video o con la miniatura de Spotify o donde sea que lo esté viendo. Y qué envidia, qué envidia. Y pásela bonito, porque también se vale. Fíjate que, pues oye, estamos terminando el primer trimestre del año y unas vacacioncitas, pues es como decir, oye, a ver, ya empezaste con todo, relájate tantito porque todavía queda año, ¿eh? Muy bien. Queda año y queda bastante. Hay que recargar pilas. Hay que recargar pilas. Entonces, pero bueno, a ver, también si ya necesitabas pilas hasta ahorita, espérate, porque va un trimestre, gancho. Tres mesesitos nomás. Va, tres mesesitos. Y ahí viene verano. No se gaste todo el dinero, ¿eh? No se lo gaste, que ahí viene verano. Y verano como que da más sed. Por alguna razón. Pero, ¿ustedes creen que la gente que sale en Semana Santa sale también en verano o no? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Depende. O sea, como que a lo mejor es un viejicito más tranquilo en Semana Santa y luego ya en verano. Y luego ya en verano el viaje. El viaje. Para que se administre bien. Porque luego si traes cruda financiera en Semana Santa, esa no te la quitas en verano. Cruda financiera. ¿Sí te sabías ese concepto? No me sabía ese concepto. ¿Qué te imaginas que puede ser la cruda financiera? Claro que yo he tenido muchas crudas financieras. Claro. No le había puesto un nombre, pero ahora ya entiendo. ¿Qué crees? ¿Qué significa la cruda financiera? Pues entiendo que es como gastaste de más y te arrepentiste de... O sea, como cuando... Pues sí, cuando estamos de fiesta y nos arrepentimos. Brutal. El otro día. Oye, Mallory, ¿y tú crees que es peor la cruda financiera, la cruda moral o la cruda de alcohol? ¿Cuál de las tres? Ay, yo creo que la moral, la financiera y, en tercer lugar, la de alcohol. O sea, primero la moral. La moral. Y luego la financiera. Pero la moral también puede ser, sea, cruda moral, junto con financiera, haber gastado tanto en la fiesta. O sea, es como... A mí no, las tres al mismo tiempo, ¿eh? Sí he estado en esa situación. Pero, ¿qué pasa? Imagínate si te da una cruda moral, pero bueno, oye, checas tu cartera... Y todo bien. Y llena y dices, bueno, bueno. Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos tengo teniente. Pero como dices, oye, si de repente traes cruda moral y luego sin billete dices... Cruda moral financiera y de alcohol. Sí, no se lo recomienda nadie. A ver, Mallory, platícanos una experiencia que hayas tenido cruda financiera. Ay, bueno. Este, muchas ocasiones. Una que se te venga. Creo que, este, la típica que a todos nos pasa, ¿no? De fiesta, que te sientes invencible, que la estás pasando demasiado, demasiado bien. Shot, shot, shot. Y esos shotsitos, que te los tomas en un segundo. Y que valen. Y que valen muchísimo. Y que te sientes la más cool del lugar. Y que invitas a todo mundo. Y al día siguiente dices tú. Yo pago la cuenta. Yo las pago. No, tráetelas. Ni me acuerdo a quién le invité el shot. O sea, ni me llevo, ni lo conozco. ¿Por qué? No entiendo. No, es que te dejas llevar por todo el... ¿En qué momento? ¿Por qué? Sí, por todo el relajo. Sí. Uno de los consejos que yo le doy a la gente cuando sale así de fiesta y la fregada. O sea, número uno es que pague la cuenta por adelantado. Gente, a ver cuántos somos, nos dividimos, listo, esta es la lana. ¿Con esto qué vamos a comprar? Oye, desde el principio, ¿no? Pues nos van a alcanzar ciertas botellas. Fíjense que sí va a alcanzar por una rondita de shot. Pero lo que alcance, y se fregó. Pero desde el principio. Sí, porque ya estando ahí te gana la emoción, ¿no? O sea, como que... ¡El cañón! Sí, sí, o sea, y como no sabes, no es como que estás contando en tu cabeza cada shot cuánto vale, ¿no? Entonces, al final, ya cuando llega la cuenta... Cae el golpe. Y luego, a mí me ha pasado... Bueno, a un amigo le ha pasado que de repente... No, 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 a tus amigos no valen. Al primo del amigo. Al primo del amigo, sí. Que conoce a alguien ahí en el antro y se quiere ver acá. Ajá. Tú pide lo que quieras, yo pago. Es más, hasta le das tu tarjeta, ten. El pin es este, lo que quieras. Oye, y se va. Se va, regresa. Oye, ¿te acuerdas que te di mi tarjeta? Imagínate. ¿Qué haces aquí? Vine por mi tarjeta. ¿Cómo el meme? Ah, sí. ¿Cómo el meme? No, no, no. Y también te acuerdas que lo platicamos alguna vez en un programa. Hay que tener cuidado con el amigo que hace las cuentas. Sí. Si te la sabes esa, Malorio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el amigo que hace las cuentas en el antro. Porque un truco de primaria es... Cuando, oye, imagínate que son seis amigos, ¿verdad? ¿Alguna vez has conocido a una persona que siempre levanta la mano y dice, hey, yo, yo, yo administro aquí, páguenme a mí? Claro, claro. Todos conocemos a esa persona. Bueno, aguas. Porque hay veces, oye, yo también creía, oye, pues, qué madre Teresa de Calculta esto, qué bonito. Qué buena persona. Que siempre se ofrece voluntariamente en medio de la fiesta administrarlo todo. Hasta que luego me platicaron esto y dije, hijo de la fregada. Oye, pues, haz de cuenta que imagínate que somos seis en la mesa y, pues, no sé, salieron seis mil pesos, no sé, o sea, lo que sea. Sí. Oye, pues, pues, seis mil entre seis, pues, son mil pesos cada quien. Claro. Pues, hace la división entre cinco. Carnijos. El monto, el monto que le dice a los demás, pues, nunca te dice, ah, mira, pues, esta es la división. A ti nada más te dicen un monto. Oye, entre todos va a ser esto y tú confías. Y tú confías, porque normalmente son amigos, ¿no? Los conozcas. Pues, no, imagínate. Oye, morisga, estos administrativos, hacer la cuenta en ley de la peda, ¿no? Porque eso no cuesta. No, está difícil. Sí, ya sé. Pero para que tomen en cuenta, si usted tiene un amigo que siempre se ofrece voluntariamente a pagar la cuenta, nada más audítela. Dile, oye, a ver, nada más, déjame, hago aquí unos números, ¿verdad? A ver, nada más si todo me cuadra. Sí, todo me cuadra. Oigan, pero a ver, esta quincena tuvimos un evento importante en el país, tuvimos la revocación de mandato. ¿Fueron a votar o no? Yo no. Yo tampoco. Ustedes no fueron a votar. Fíjate que yo estuve dándole varias vueltas y yo sí fui. Ok. Sí me cayó hate, no te voy a decir que no. ¿En serio? Sí, sí me cayó hate. No estoy acostumbrado tanto al hate y me cayó. Tú fuiste el 19% de... ¿Cuánto fue el total? El 10, de Nuevo León fue el 10. Ah, bueno, pero en el país, 19%. 19%. 19%. ¿Y cuáles fueron los resultados? O sea, ¿qué fue? ¿90? 92% a favor de que siga en el poder y pues creo que hubo un 10%. No. Aquí lo tengo. 17.5% de los mexicanos participaron de los que podían votar. Ok. 17. Y el 91.1% fue que se quedara. 91.1%. 91.1%. Y el 3% que se fuera y los demás fueron anulados. Ah, fueron anulados. Te voy a decir algo, porque la gente me pregunta por qué fui, ¿verdad? Fuera de los que me la mientan, otra gente sí me pregunta, oye, ¿por qué fuiste? Estaba al lado de la barbacoa. Para empezar, estaba al lado de la barbacha, en domingo hay barbacha. No, pero fue porque le estuve dando para empezar varias vueltas al asunto y llegué a la conclusión de que es mi deber cívico participar. ¿Por qué? Porque era organizado por el INE. O sea, ya había... Oye, no, es que era una tiradera de lana. Lo que digas. Fueras o no fueras, ya habían tirado la lana. Oye, ya se estaba organizando, ¿verdad? Ya se estaba organizando. No es de que... No, es que no voy a ir porque es una tontería que lo hayan hecho. Ni modo, lo hicieron, ¿verdad? No te van a devolver la lana, ¿verdad? Claro. Este, yo creo que era mi deber cívico haber participado y dar mi opinión. Esa fue mi conclusión. Si el INE lo está organizando y el INE, ya ves ahora que está tan atacado, el INE... Oye, si el INE lo está organizando, ¿verdad? Sí, no es que fuera el presidente, sino... Bueno, el INE, por petición del presidente... Organiza. Sí. Claro. Pero al final de cuentas es el presidente, que es el representante de nuestro país. Oye, Morís, es que es una... Capricho. Es un capricho lo que usted diga, guste y mande. Se la compro. Pero si están organizando algo y están organizando una convocatoria y se les está llamando a los ciudadanos a participar, ¿es un acto cívico? Participar. Por eso yo participé. Fíjate que yo estuve también como muy... O sea, lo estuve pensando mucho, pero para mí... O sea, te entiendo el por qué lo hiciste, pero yo lo veía... Vi en algún lado que alguien decía... Es como si yo soy la mamá y les hago una encuesta a mis hijos para ver si quieren que siga siendo su mamá o no. Y si ganan, pues sigo siendo su mamá. O sea, si gano, sigo siendo su mamá. Y si pierdo, sigo siendo su mamá y ahora los castigo. ¿Me explico? O sea, como que si... Él conseguía más del 40% de los votos y decían, bueno, pues la mayoría de los mexicanos queremos que no sigas en el poder. Él iba a seguir en el poder. Entonces, como que para mí no tenía... O sea, era como un capricho. Era inútil. Era inútil. Pues si ganas, o sea, si la gente te sigue creyendo en el poder, pues vas a seguir en el poder. Algo que ya ibas a estar haciendo. Y si pierdes, vas a seguir en el poder. Entonces, no, porque no se iba a salir. Sí, pero él iba a argumentar de que iba a ser fraude. Entonces, como que para mí era un... Pues bueno, es un ejercicio sin... Trascendencia. Sin trascendencia. Estoy de acuerdo. O sea, la verdad es que no... Esa consulta no iba a mover absolutamente nada. Estoy de acuerdo en que era un capricho. Era nada más para... Él quería su check de que la mayoría de las personas que votaron, como son las personas que lo siguen, pues iban a decir que querían... Y era también como ego, ¿no? También decir, ah, mira, me siguen queriendo. Exacto. ¿Verdad? No votarán. ¿Tú fuiste a votar, Dani? Yo no. No, Marín, no le cumplo los caprichos a mi ex. Que se lo voy a cumplir al presidente. Oye, sí, ¿verdad? No, hombre, no se los cumplo ni a la tóxica. Qué freado se lo voy a estar. Ni a la tóxica y anda escribiéndome, pero no. No, pues esa fue una de las noticias. Le pregunto a la gente, ¿usted qué hizo? Si sí salió a votar, no. Lo anuló. Digo, en general creo que fue algo que ya estuvo muy platicado a lo largo de los últimos meses. Y bueno, digo, creo que estoy de acuerdo con lo que Malori dice. A mí sí me pegó ahí la espinita. Y después de comer, pues sí me pasé ahí a votar. Dije, si está cerca el puesto de Ruacoa, igual y sí voy. Si me queda de pasada, sí me paro. Pero luego te confundes en la fila, ¿no? Sí. Había muchos memes de filas para los tacos, llenísimo, y dos personas para votar. Vamos a... Oye, tenemos que aprovechar que está Malori aquí, y obviamente con toda su experiencia en el mundo de la moda y de las marcas. ¿Qué onda con lo que estuvo pasando? Esto es una noticia bien cañón a nivel internacional. ¿Qué onda con todas las influencers y modelos rusas? Que sé que Rusia también es un foco importante de modelos. Sí. Este... Que estuvieron como tratando de boicotear estas grandes marcas, entre ellas Chanel, por ciertas restricciones y políticas antirrusas. A ver, platícanos un poco más de ese rollo. Ahorita, si ustedes que lo están viendo no saben, Chanel retiró la venta de sus bolsos o de su marca en general en Rusia por el problema que tienen ahorita. O sea, las tiendas en Rusia las cerró. Cerró. O sea, ahorita tú no puedes comprar Chanel en Rusia. ¿Otras marcas? ¿Otras marcas? Hasta ahorita solo he escuchado de Chanel. Ya. Obviamente hay muchas marcas fuera de la moda que lo hicieron, pero Chanel fue la más sonada en la moda. Cerró sus tiendas en Rusia por el problema que están teniendo ahorita en Ucrania y todo. Pero no fue... Unos pedillos. Unos pedillos. Unos problemillas que están teniendo ahí en Ucrania. Pero no fue solamente en Rusia, sino en muchos lugares para comprar, como son bolsas que tienen mucho valor y que aparte tienen... ¿Cuánto cuestan unas bolsas Chanel? Pues, bueno, te pueden costar desde... Yo creo que las más baratas son unos 100 mil pesos. ¿Las más baratas? Las más baratas son unos 100 mil pesos. ¿100 mil pesos? Y se pueden ir hasta... 500, 600. 500, 600. No, aguasta mucho más. Digo, no es la marca más cara de bolsos. Es Hermes, es la marca más cara de bolsos, pero, bueno, de las más. Pero no, no. Ya le dijiste todo, ¿Vale? No bajan de 100. No bajan de 100. No bajan de 100. ¿Compras un bochito con eso? Y la más barata, o sea, y la más común, o sea, 200... Ya debe ser así chiquita, ¿Vale? Sí, es una cosa así, chiquitita. No manches. Entonces, bueno, pues son bolsos muy caros. Y aparte que normalmente cuando la compras, o sea, no la puedes comprar en como retail stores. O sea, es como en Chanel. Y hay cierto tipo de bolsos que tú te apuntas en una lista de espera. Lista de espera. Y te hacen como una medio encuesta para saber dónde eres y tu estatus, porque, pues, quieren seguir manteniendo un estatus de Chanel. Y entonces, no solo quitaron la venta en Rusia, sino si tú estás en Nueva York y ellos se dan cuenta que tú te quieres llevar esa bolsa a Rusia... No. Tampoco te la venden. O sea, no solamente las tiendas rusas, sino que en cualquier otro lado del mundo, si encontraban indicios de que tú te ibas a regresar con el producto Rusia... No te la venden. Está súper fuerte esa movida. La verdad es que sí está muy fuerte esa movida. O sea, entiendo a Chanel, pero está muy fuerte esa movida. O sea, que ni siquiera, bueno, en Rusia, ok, por el conflicto. Pero si yo soy rusa y quiero comprar mi bolsa en Nueva York, en Milán, no puedo. Eso es una prohibición ya directa contra la ciudadanía rusa. A ver, mucho de lo que estás diciendo aquí para mí es nuevo. El hecho de, bueno, de las listas de espera, obviamente, eso sí. Pero cuando haces esta encuesta, ¿verdad?, de nada más quieren entender un poco el destino de sus productos, ¿en qué casos puede resultar de que no, pues no te lo vendemos? Pues, o sea, es que es más... ¿Qué tienes que poner o qué? No, mi siela. No, mi siela. No hay bolso para ti. No, es más, o sea, la verdad es que antes, cuando apenas empezaban las casas, o sea, cuando no eran marcas, sino eran casas de moda, pues sí eran mucho más, o sea, había muchas más restricciones, ¿no? O sea, te ponían en una lista de espera eterna y pues nunca te llegaba a la bolsa. Pero ahora es más como seguir el mismo protocolo y realmente... Te la venden. Te la venden. O sea, es muy raro que no te la venden. Es que también hay muchas que salen limitadas. Ediciones limitadas. Entonces, edición limitada, y pues quienes quieren que tengan las ediciones limitadas, pues... Quienes más te compran. Quienes más te compran, o si me la va a comprar... Victoria Beckham, o Pancita Pérez. Sí, la quiero. Y nada más me queda una, pues se la vendo a Victoria para que ella traiga su bolsa Chamel versión limitada y que todo el mundo la vea. ¿Me explico? Es que, ¿sabes qué? Y a ver si sabes algo más de este tema. Sé que algunas marcas de alto lujo, no solamente de moda, incluida de licores, han tenido muchos problemas con el uso que se termina dando a ciertos productos. Muy específicamente, Bucanas. Ok. O sea, lo que pasó con Bucanas. Y sé que también con algunas marcas de ropa, cuando cierto tipo de gente las usa, que ellos perciben que está dañando la imagen de la prenda, de los accesorios, de los productos, o inclusive de la bebida. Por ejemplo, sé que Bucanas se había metido en ciertos temas que estaban tratando de investigar por qué este fenómeno se daba en México, porque la marca resulta que se empezó a usar en el ambiente buchón. Sí. Buchón tipo... Apenas iba a empezar a decir eso, la palabra buchón. Literal. Que es todo lo que todas las marcas no quieren. Que es todo lo que... Pero ¿estás de acuerdo que los buchones se dedican a usar marcas? Claro. De hecho, dentro de la definición de un buchón van marcas. Sí, sí, sí. Me acabo de aventar ahorita la película de House of Gucci, que está muy buena la película. Pero creo que a Gucci le está pasando algo en nuestro país. O sea, digo, vemos a la gente buchona y ya sabes que va a traer el cinto Gucci, que va a traer los mocasines Gucci, ¿no? Y su bucana. ¿Sabes algo de esto? Sí, o sea, es como un poco... Bueno, las casas de moda van cambiando de diseñador. O sea, no es como que porque la casa de moda sea Gucci significa que el diseñador Gucci lo hace, sino cada cierto tiempo. O sea, Tom Ford cuando... Tuvo Gucci un tiempo, ¿verdad? Tuvo Gucci un tiempo. Entonces, cuando Tom Ford estaba en Gucci, fue cuando la levantó y cuando Gucci... Bueno, a ver, Gucci siempre fue Gucci, ¿no? Pero hubo un tiempo que empezó a caer, y si lo ven en la película de House of Gucci, Tom Ford la levanta. Con los mocasines, ¿no? Con los mocasines y como con un poco más de edgy, o sea, más locochón, la onda. Pero luego se empezó a tornar como que luego también sale en la película que empiezan a hacer muchas réplicas, ¿no? Ok. Ya como que ves, todo el mundo trae Gucci, pero... A mucha piratería, ¿verdad? Mucha piratería. Réplicas, sí. Réplicas. Que no es lo mismo una piratería a una réplica. Pero bueno, entonces, ya había mucha gente que tenía Gucci, porque había mucha réplica y luego, o los que sí les alcanzaba. El problema no es que traigas tu cinto Gucci. El problema es que traigas tu cinto, tus tenis, tu mochila, tu cartera, tu gorra, o sea... ¿Eres el chico o la chica Gucci? Gucci. ¿Chico Gucci? Hay uno en TikTok, sí. ¿Hay un chico Gucci? Hay muchos chicos Gucci. Que se pelean de que yo tengo los tenis más caros que tú, y en elisión no sé qué. No, no, no. Este cinto me lo regalas. Está bien chido. No, se me hace una tontería. O sea, como que sí, qué padre. A veces nos gusta tener nuestra bolsita, nuestro cinto, lo que tú quieras, pero el problema es cuando ya estás lleno de logos. De hecho, había... Creo que se llaman logomenia. Ajá. Este, o ciertas colecciones de, por ejemplo, Louis Vuitton, que tienes... El típico monograma que está... Ajá, que está tu... Pero el logomenia es que estás forrado en logos. De logos. O sea, que no es nada más tu bolsita negra y que tiene el loguito chiquito, sino que la bolsa está forrada de logos y los pantalones llenos de logos. Entonces, ahí es cuando ya los buchones, como que es como ese tipo New Rich. Ajá. Que como no podías y ahora puedes... Te dejas caer. Necesitas que la gente te vea que traes. ¿Esa es tu definición de buchón? ¿Esa le darías esa definición? Una de las definiciones... Si pudieras definir un buchón en una frase. Un buchón. Tengo muchas. Este, yo creo que... Un buchón... Uy, qué difícil. A ver, si quieres empieza tú, Danis. Se me hace que tú tienes una. No, es faramalloso. Es... Faramalloso. Conozco mucha gente faramallosa y no son buchones. Oh, sí, pero los ves de que... Oye, te voy a conquistar y te mando un ramo de 5,000 rosas. De que ven que aquí que tengo. Ok. Pero es una característica. Sí, es una característica. Como para mí un buchón es... Se me figura como un tipo new rich o nuevo rico que quiere aparentar. O no solo aparentar, sino demostrar lo que tiene. Porque a lo mejor ahí sí tienen. A través de... De marcas, de gastar de más, de yo puedo... Extravaganza. La troca. La troca. Y, ¿sabes? O sea, como que demasiado. Pero siguen teniendo gustos de otra categoría. Ok, a ver. O sea, porque puedes tú ser una persona que estás forrada de marcas de buen gusto y nadie se da cuenta que estás forrada de marcas a menos que la gente sepa de moda. Quienes saben. Y lo identifique. Quienes saben. Quienes saben, yo puedo saber si tu saco es YSL, así sea todo negro y no tenga YSL por ningún lado. Claro. Pero, o sea, hay mucha gente que está forrada de marca, pero no se notan las marcas y la gente que está forrada de marca con estos monogramas, logos, que se vean la mochila, la cartera y que todo así corre el Gucci, 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 YSL, YSL por todos lados. Eso para mí es un buchón. Un buchón es una persona que gasta de más en marcas, pero sigue teniendo un gusto de otros niveles. Ya. Está muy buena, está muy buena. Y sí, justo, o sea, tú sabes algo de esto que te estoy platicando, de que hay ciertas marcas que sé que inclusive han venido a México a analizar el fenómeno. El que está sucediendo. Ay, qué pena. Ay, una disculpilla. No, porque sus marcas, obviamente esto afecta, porque luego lo que sucede es que ya la gente ni siquiera quiere comprar eso, porque dicen, ah, este, hasta está medio buchón tenerlo. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, ya es un hecho. Entonces, vienen las marcas a tratar de analizar qué es lo que está sucediendo. Sí, oye, si te gasto tanto en marketing y tengo un recorrido enorme en la industria de la moda o del alcohol o lo que sea, poniéndole un estatus alto para que luego toda esta gente de mal gusto, porque, a ver, el dinero no compra el estilo. Tú podrás tener mucho dinero y tener muy mal estilo y muy mal gusto. Claro, claro, claro. O poco dinero y vestirte excelente. Claro. Este, entonces, imagínate una marca que batalló mucho para crecer a un nivel, llevarlo a un estatus, su marca. Sí, que ahora se esté. Y que ahora, rodeando de gente de mal gusto, pues. Claro. Está cañón. Y sí, como les digo, no es solamente la ropa, ¿eh? Eso también aplica para... Sí, tienes razón. Para todo. Inclusive, ponía el ejemplo ahorita de los licores. Pero sí, sí, le estoy de acuerdo que también es un súper mal gusto porque tú de volar lo puedes identificar. O sea, creo que se identifican fácilmente. Pero bueno, sí te quería preguntar por qué, inclusive. ¿Qué es lo que se marca a ustedes? O sea, que les gusten las cosas de marca, sí. A ver, Mallory. Este, poco. O sea, sí me gustan, pero justo así. O sea, que no se vea, que no sepas, a menos que conozcas la colección, que hayas visto el desfile, sepas, o que conozcas el estilo de la bolsa o de la cartera o de los zapatos, sepas qué marca es. O sea, no me gusta que esté tapizada del logo, que se vea muy, pues, Gucci, Versace. O sea, tan así en tu cara, ¿no? O sea, de, veme que estoy forrada de marca, así que puedo. Fíjate que yo igual, o sea, ahorita que lo que dijiste de logomanía, yo soy todo lo contrario. O sea, a mí dame un producto que no, que nada más los que saben van a saber qué es de esa, qué es de esa. Pero yo principalmente busco calidad y de productos que utilizo todos los días. O sea, que sé que le voy a dar una batería brutal, que les voy a estar desquitando hasta el último peso y yo obviamente quiero calidad. Y bueno, pues, seamos sinceros, muchas de estas marcas sí tienen una muy buena calidad. Por ejemplo, una cartera. Una cartera, oye, si la estás peloteando todos los días y te vas a ir de viaje con ella, oye, pues, quieres una cartera buena. Pero obviamente que no tenga esta cantidad de logos, ni mucho menos. ¿Sabes también en dónde? Por ejemplo, en las maletas. Las maletas las vas a estar peloteando. ¿Quieres maletas que te aguanten los trayectos, los golpes? Y ahí obviamente te puedes ir a una marca muy, muy extravagante, pero no lo que te dé un buen retorno a la inversión, un buen costo-beneficio de decir, sabes que este es un buen precio por lo que voy a estar obteniendo. Ya veíamos la gráfica de utilidad marginal, que después si quieres lo podemos poner. Lo vas a explicar después. Fíjate que yo compro de marca, pero nada más en la paca. Cuando voy al mercadito, de repente, ¡ah, mira! Oye, eso es un buen retorno. Eso es buenísimo. Ahorita está súper de moda, que antes se decía, ¿cómo se llama? Usado. De segunda mano. Ajá, de segunda mano. Y ahora cambió el término y ahora es pre-loved. 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 Para que, o sea, amados. Millenials descubren la segunda mano. Bueno, o sea, pues, ¿cómo dice pre-loved en español? Anteriormente amado. Anteriormente amado. ¿Como yo? Ajá. Entonces, y es bueno, yo he comprado muchas de las cosas que tengo. Yo creo que más de la mitad de las cosas que tengo de marca son pre-loved. Pre-loved. Ya hay muchas plataformas, aplicaciones, donde te venden ahí, o sea, puedes ver todo el catálogo de bolsas, zapatos. Cosas usadas. Cosas usadas. Ya. Mejor dicho, pre-loved. Pre-loved. Y que están en súper buen estado. Y que le puedes, o sea, las puedes comprar por el 50% o el, sí, 70% de lo que deberías, o sea, lo que pagarías en tienda. Claro. Y que la verdad es lo mismo. Claro, claro. La neta es todo un tema, este rollo de las marcas y de, ahorita que acabamos de definir el concepto de los buchones. O sea, porque al final de cuentas es impactante, después cuando haces números, cuánta lana se te va en este tipo de cosas. Y la gente empieza a ganar lana, o sea, te empieza a ir bien y es de lo primero que te compras, seamos sinceros. O sea, lo primerito, ahora ya te empiezas como, como dicen hoy, la educación y el dinero no se esconden nunca, ¿verdad? Y de volada, cuando a alguien le empieza a ir bien lo que estabas platicando ahorita, Manori, este, de volada, pues quieres, este, ay, pues mira y que vean. Y el chiste es hacerlo con estilo. Con estilo. O sea. Y que no te den la torre con tus finanzas. Claro, y que no te den la torre con tus finanzas. O sea, sí, puedes empezar a comprarte cosas de marca y un poquito de mejor calidad y lo que sea, pero con estilo, con moderación. No te quieras de repente. De un día a otro. Les voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con moda, pero tiene que ver con carros, con autos, que sucede algo muy similar. La otra vez estaba platicando con una amiga y ella se quería comprar un auto, no voy a decir marcas, pero digamos que de una gama alta, dejémoslo ahí, de una gama alta, claramente hay una cantidad enorme de autos mucho más baratos que le pudieron haber alcanzado, pero ella estaba terca, terca que quería esa camioneta. Yo le decía, para empezar, déjame preguntarte si necesitas una camioneta o no. Bueno, no, claramente no la necesitaba y mucho menos de esa marca. Y por ello, por ello, por eso le decimos, si te alcanza, dátelo. Se iba a endeudar cuatro años. Cuatro años. Muchos años. Y era una mensualidad alta con respecto a su ingreso. Yo le decía, te voy a decir algo. Tu gustito por tu camioneta se te va a ir al mes, a los dos meses. Ya, va a estar, ay, bonito, los primeros meses, y sí, sí, que te vean, y qué chido. Va a durar cuatro años la deuda. Vas a querer vender la camioneta antes de que la termines de pagar. Ya vas a querer otra. Eso es bien cañón del ser humano. O sea, es ese placer por comprar algo que crees que te va a durar toda la vida. Y seamos sinceros, te compras algo y es el ser humano. Es la utilidad marginal, el beneficio marginal que decimos. Se te va reduciendo con el tiempo. ¿Y qué pasa después? Queremos otra cosa. Y después unos nuevos zapatos. Y después una nueva bolsa. Aunque fíjate que siento que hay ciertas cosas que sí son, no puedo decir una inversión, pero un gasto inteligente. A ver, venga. Creería yo. Corrígeme si estoy mal. Tú eres el experto. O sea, por ejemplo, siento que a veces una bolsa, o sea, por ejemplo, estábamos hablando de la Chanel. Una Chanel, yo nunca me he comprado una Chanel. Pero imagínate que te compras una Chanel, a lo largo del tiempo, hay veces que la puedes vender más cara. Inclusives a precio. De lo que te costó. Porque estábamos hablando de estas colecciones limitadas, ¿no? Ciertas cosas en la moda, en el arte, la joyería, pues son cosas, en vez de estarme comprando 80 anillitos de bisutería, pues me compro tres muy buenos, que los voy a usar toda la vida. ¿Y cuántas veces no hemos tenido joyería de nuestras abuelas, de nuestra mamá? O sea, que ya son como, o sea, que se van pasando de generación en generación porque son de buena calidad, de marca. O sea, si vas a, yo le digo invertirse, que no es invertir. No, no, es que sí, claro. Es como los relojes en los hombres. Son inversiones. O sea, hay cosas que sí. O sea, por ejemplo, yo antes era mucho, yo siempre he sido muy de la moda y me encanta. Y cuando empecé a comprarme mis cositas, me compraba 80 cosas, pero bisutería. O sea, bisutería para los hombres que no saben, son como anillitos que son de metal. Sí, que no son de una calidad muy alta. Sí, que no son de buena calidad. ¿Vas a aclarar todo? Yo no tenía ni idea. Estaba tratando de pensar. Bisutería. ¿Qué es bisutería? El changuito de Anistá. Sí. ¿Y lo que eres una señora que hace amarre? Todas esas cosas que son como de metal que te dejan el dedo café, morado, porque se te despinta el color dorado porque no es oro. Todo eso, pues yo tenía, y muchas mujeres nos compramos mucha joyería de bisutería o de metal. Pero llega un punto donde dices, bueno, llevo tantos años de mi vida comprándome aletito, el collar, el no sé qué, chafo. Entonces, mejor le invierto en un anillo bueno y yo mi anillo bueno lo uso todos los días, desde hace cuatro años, todos los días y está en perfecto estado. Ahí estás mencionando dos cosas bien importantes. Uno, cuando sí es en realidad una inversión de decir, esto se está apreciando y sucede con mucho de lo que tú estás diciendo, este, joyas. El oro, las joyas, los llamantes. Armantes, los relojes o cosas de edición limitada. Eso es una cosa. Y la otra también que dices es clave, es cuando son cosas que le das batería todos los días. Por ejemplo, ahorita les decía un maletín, un buen maletín. Puedes comprarte el chafito, sí, puedes conseguir maletines por 500 pesos, por 400 pesos. Pero si los vas a estar taloneando todos los días, ya quiero ver que a los meses ya se te echa. Vas a tener que comprar otro. Entonces, imagínate, en un plazo de tres años tienes que comprar. ¿Cuántos maletines te compraste? ¿Te pudiste haber comprado uno? Bueno. A mí me pasaba justo eso con las maletas. O sea, yo compraba siempre. Es que las maletas son muy caras. Y para que te las ensucien todas y que te las avienten y las maltraten, pues, ¿para qué me voy a comprar una buena maleta? Siempre me compraba así en donde fuera, ¿no? Cualquier maleta chafa y la que sea. Cualquier cosa, sí. Y se me echaban a los dos viajes. Y bueno, pues, al cabo de mes, que estaba bien barata. Y otra, y otra, y otra. Hasta que un día dije, voy a invertir en una buena maleta. Llevo dos años con esa maleta y está perfecto. Perfecto. A mí me pasó igual con la... Yo siempre, si me ven por la calle, siempre traigo mochila. Yo soy el güey de la mochila. Y así me pasaba de que compraba y compraba y compraba mochila. Y yo dije, yo me voy a comprar una mochila buena. La traigo todos los días. Siempre la traigo bien llena. Me compré una mochila que costó como 2,500 pesos. Pero literal... Te aguanta todo lo traje. Te aguanto un chorro y la lleno y todo. Yo hace algunos años, justo como tú dices, decidí invertir en mi equipo de viaje. O sea, todo mi maleta, mi carry-on, mi mochila, mi maletín. O sea, invertirle de buena calidad y ha sido un parote. Cuando estás debil, especialmente cuando viajas mucho, lo menos que quieres es estar batallando con... Claro, que si la ruedita no jala, que si el cíper se atoró, que si se rompió. Y ahí sale la frase, unos buenos zapatos y un buen colchón, siempre una buena inversión. ¡Wow! Son cosas que usas todos los días. Exacto. Pues un colchón, pues los colchones son caros. Los colchones son caros. Pero bueno, duer, hoy es el encargado de tu descanso todos los días. Es una tercera parte de tu vida, ¿no? Es una tercera parte de tu vida. Que pasas ahí, claro. O sea, siento que hay cosas que... Sí, muchos pasan más. Muchos pasan más. Hay cosas que vale la pena ser el gasto. El gasto, completamente. Y hay otras, como la camioneta de tu amiga, que dices tú... Bueno. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Señoras y señores, Mallory, qué gusto tenerte el viernes de quincena. ¿Algo más? Porque ya me toqué a la isla, ¿eh? Aquí los regios, acuérdense, nos vamos a la isla del padre. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Sí. Babonos de una vez. Oye, tengo una noticia. A ver. Imagínate, imagínate. Tienes una bolsa de Chanel de un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? Vale un millón de dólares. Y la pones en venta en internet. Por alguna razón se te pasa y la vendes en un centavo. O sea, por haberle puesto mal ahí el número. Sí. ¿Eso pasó? Pasó con un NFT. ¡No! Sí. ¿Y qué NFT valía un millón de dólares? No, voy a poner la imagen aquí, pero se la voy a describir. Era una imagen de una piedra. ¿Una piedra? Una piedra. No, es que está callada. Dibujada. Una piedra. Y su valor de mercado. Un millón de dólares. Precio de mercado, un millón de dólares. Y el compa al momento de ponerle la venta, puso un centavo. Un centavo. Y se vendió. La vendió. Y no se puede hacer algo. Ya la compró el otro. O sea, y ya automáticamente, pum, se pasa el otro. Es que, ¿sabes qué? Si se ejecuta en el blockchain, no hay nada que puedes hacer. Ya valió. Y se vendió. Se vendió. Eso y que te roben es lo mismo. Sí. O hasta que te roben un millón de dólares. Sí, sí, sí. Ahí literal fue, viste a una persona y dijiste, ten, mi cartera. Te la regalo, gracias. Ajá, ajá. No fue robo, fue como si, ten, te doy, llévate mi carro, mi casa. Ahí estaban las llaves. ¿No te falta nada? ¿Sabes qué? Eso ha pasado varias veces. No tan duras como en modificar el blockchain, porque si se modifica el blockchain, there's no way back. Pero también en, por ejemplo, en marcas de, hablando de moda y de altas marcas, que se equivocan en los precios en internet. Y venden a súper barato, este. Pero ahí lo que hacen es, eh, nos equivocamos. Sí, o estás soldado, ya no, no, ya no hay bolsas de ese tipo, entonces, y las guardan y las vuelven a vender en seis meses o algo así. Sí, hacen algo ahí para protegerse. El tema acá es que con el blockchain, there's no way back. There's no way back. Y literal puso un tuit que dice, ¿qué tal su semana? La mía acabo de enumerar erróneamente y pone el nombre del MST, de que, y pues lo vendí de que en un centavo en lugar de un millón de dólares. Y fue mexicano. Desapareció todo mi, no, lo tradujé para, para la gente. De que un click, todo mi patrimonio neto de un millón de dólares desapareció. Pobre, sí. No te preocupes, si te fue bien con ese NFT, seguramente te va a poder ir bien en otro. O no. O no. Digo, ¿cuántas imágenes de piedra puede haber en internet? Sí, pocas. Gente, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este viernes de quincera. Nosotros ya nos vamos. Vamos a la isla del padre. Bueno, y Malori se va a Nayarit. Pero espero, no, no se crea, no nos vamos a salir del padre. Vamos a seguir trabajando aquí para usted, para su preferencia. Alguien tiene que picar piedra. Alguien tiene que, alguien tiene que empujar la carreta. De hecho, les digo ya, sinceramente, ¿en qué voy a dedicar este fin de semana? ¿Qué? ¿Qué? Lo subí esta semana pasada, subí esta noticia. Wey, se volvió, se volvió loca la gente de mis redes. Ah, sí lo vi. Pues, mire, usted mientras descansa y se relaja en la playa, donde sea que esté, yo, su servidor, Maurice Dieck, voy a estar trabajando en crear un curso básico de Excel gratuito. Así es. Usted va a poder aprender Excel completamente gratis y, bueno, pues a eso le voy a dedicar mis días. Yo me voy a meter ese curso. Claro que sí, vas a poder meterte, Malori. Lo más básico de Excel, fórmulas, formatos, insertar, copiar, tablas, gráficas, todo lo que necesitas saber de Excel, porque ya tenía ganas de hacerlo y creo que sería un servicio brutal a la comunidad regalarlo. Totalmente. Oye, además acuérdese que si usted es de las que le manda mensajes a Maurice, dice, ay, qué guapo estás, uno de los requisitos de Maurice es que le sepa el Excel. Tiene que ser, pero sin mouse. Sin mouse. Tienes que saber manipular el Excel sin mouse. Sí se puede. Es uno de tus requisitos. Es uno de los requisitos. Oye, me puso una, es una persona. Pues, oiga, joven, mejor ya consigues una secretaria. Me puso el otro. ¿Usted sabe quién es? ¿Me escribió eso? ¿Igualado? No, me puso usted lo que quiere, es una secretaria, güey. No, pues si no es para él, es para ella misma. Y, pues, exactamente. Exacto, una mujer fuerte e independiente. Exactamente. Malori, pues, muchas gracias. Gracias, qué gusto tenerte aquí en Miernes de Quincena. Gracias. Gente, sígala pasando rico. Ya le pagaron, no se gaste todo el dinero. Disfrute, que Semana Santa todavía nos queda año.